bueno la nueva temporada 2019 sí importante ese partido de mañana el último partido antes de jugar el primer partido de copa así que tenemos que tomar con seriedad hacer las cosas de la mejor manera para terminar con buena sensación esa primera etapa de pretemporada y amistosos cuál es el balance de todos estos partidos amistosos y lo que ustedes han venido realizando en la pretemporada y también de lo que ya van a hacer ahora previo a la copa libertadores es lo mejor lo mejor porque hicimos buenos amistosos esperemos terminar mañana ganando que es lo importante que nos dan nos da la confianza bien alta para llegar a ese partido de miércoles la mejor manera posible con pérez con márquez con el cap y cómo se imagina ese mediocampo y va a ser una pelea dura todo el año todos buenos jugadores así que el que esté mejor con el profe seguramente va a jugar así que con que toque que toque jugada va a dejar el máximo y la calidad siempre va a tener el nuevo sistema de campeonato como la analiza espectacular espectacular para nosotros que jugamos copa es lo mejor así no tenemos que estar tan pendiente del del torneo así como como antes podemos enfocar el máximo del esfuerzo nuestro en la copa así que buenísimo lamentable lo del quito días no y su operación se espera un pronto regreso y que ustedes también puedan colaborar al equipo pesa su experiencia pesa pesa porque hay quito pues lo fui a visitar ahí junto a matías está bien está enfocado ahí en mejorarse los 100% para volver de la mejor manera es una ciencia complicada para nosotros sí pero bueno tenemos alemán un nivel bueno así que hay que aprovecharlo y bueno y seguir adelante una plantilla competitiva de 2019 sigue bastante bastante cada puesto tiene 23 jugadores así que va a ser una competencia sana dentro del plantel si no 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 le he visto jugar veo unos vídeos en youtube un gran jugador fuerte alto así que ojalá venga a sumar estoy seguro que sí y aportar el grupo